Y hoy el Tribunal Administrativo de Arauca aceptó la demanda interpuesta por el abogado araucano Carlos Alberto Merchan por la elección del Contralor Departamental de Arauca. Dijo que se espera que el Tribunal falle en derecho. Sí, Carlos, efectivamente, el día de hoy el Honorable Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda de nulidad contra el Contralor del Departamento basado en el artículo 75, numeral quinto de la ley 1437 de 2011, donde se señala que donde se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. Es decir, que la elección del Contralor del Departamento de Arauca a través del acta 026 del 23 de marzo de 2022 y ese procedimiento que realizó la Asamblea del Departamento de Arauca conculcó el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, así como el artículo décimo de la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, expedido por la Contraloría General de la...